No, no, ya está, ya está. Ok, ahora lo va a contestar. Porque después salen a decir que yo soy la mentirosa. Y la verdad que no fue lo que yo quería. Natalia, calmate un minuto porque te tiene que contestar ahora Nelson. A ver Nelson, se ríe Nelson. Sí, que me conteste. Se está riendo, eh. Sí, se ríe. Con esa cara de buenito, anda a laburar. Natalia. Anda a laburar, cara rota. A ver, con respeto, Natalia, sí. ¿Qué tal es, Natalia? Yo, 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 en el año 2010 iba en un R9 a Buenos Aires para buscar mi oportunidad. Y él tenía un auto 2007. O sea que fijate. O sea, él estaba mucho mejor que yo, eh. Y yo no dije, ay, no, no quiero salir a laburar. Quiero ganarla fácil.